Vale, pues cuando gustes. No me cambien el nombre a la banda. Bueno, da igual. El loco es de las presombras. Sí. Vale. Una banda queda atrapada en un lugar difícil. La otra se despliega de manera bonita alrededor de su carro. Qué bien, qué bonito. La verdad. Uy. La creo. Tengo posiciones interesantes. El objetivo era conseguir la piedra de la bruja, ¿no? Se abre todos, eh. ¿Esto es la parte de atrás? Sí. Vale. Pero quiero estar en la parte de atrás. No tan atrás. Mmm. No. Madre mía. Podría ser menos desordenado esto. Creo que era este. No, esto es inicial. ¿Qué dices? Vale, ya sé lo que pasa. Da igual. Mira. Paso. Paso. Solo me voy a asegurar de que ciertos personajes estén en cierto sitio y todos los demás que se coloquen donde les dé la gana. Tengo que bajar la música cuando empiece la batalla. Porque está a tope. Vale. ¿Se ha desplegado ya...? No. Despegué a uno, pero se despega por donde iniciativa. Vale. ¿Ves tú aquí? No vas a ir. Vas a ir... Probablemente... Ah, pero es todo interior. No. Por ahí parece que se puede hacer algo. No. No. No vale. Esto... Sí. Esto... Es piedra, vale. Vale. Claro. No. Yo siempre tengo piedra. Señor, no me acuerdo. Vale. Tengo eso ahí. Que no sé bien a qué altura. Y luego tengo aquí cositas. Cositas nazis, Peter. No. No era por aquí. No les puede aparecer nada rato. No. Eso lo desactive. No es recomendado para estos niveles. No puedo... De verdad... Tengo que... Buf. 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 Pues menudo follón. Ah, bueno. Y eso es lo que puedo hacer. O está en la parte de arriba. Va a estar en la parte de arriba. Vale. Pues nada. No hay nada. Eh... No vas a ver un bot en este. ¿Qué dejes...? No vas a ver un bot en este esta partida. No das nada por hecho, hombre. Esto me lo voy a ver ir. ¿Puedo marcar algo así? Sí. Claro que lo dices, no sé si sirve para algo eso de marcar. Ah, sí que sirve. Qué práctico. Recuerda que dentro de las casas puede haber varios pisos. Sí, sí, sí. Cuatro me cuesta uno. Uff, espero no caerme. Confío, confío en ti, confío en ti. Me cago en Viola. Me cago en Viola. ¿Qué probabilidad tenía? 75. Y esto 82. Bueno, será, ¿no? Venga. Buen trabajo, joder. Muy bien, cago en Viola. Vale. Eso lo puedo poner. Aquí tiro yo esto. No, no, porque así ya está. Desastre la vieja. Vale, tú. Confío en ti. Menudas iniciativas más malas tienen estos. Pero seguro que pegan bien. Uff,espío. Recoger piedra blanca... Me da... Creo que esto me jodía, ¿no? Cuando la coges, sí, te da un pequeño desbufo que dura un turno 2 Ya estás cogiendo piedra bruja, madre mía Por lo menos quiero llevarme algo, yo que sé Por el que dirán, ¿sabes? Aunque sea bueno Aquí está Lo más es que yo me imagino dónde estás, me lo imagino muy fuerte ¿Sí? Sí, 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 yo me imagino que estás por la zona de arriba de la izquierda Me imagino, ¿eh? Fuertemente Yo solo sé que no estoy tan cerca como tú de la piedra bruja A ver, la lógica me dice, no puedo estar cerca de su carro Porque no lo que decía el mapa Entonces, la única zona que yo veo así en foque total Es o muy a cara de su carro, que también puedes estar por ahí desperdigado O en la zona de la izquierda Incluso sabes dónde estoy yo, porque sabes dónde está mi carro, ¿sé? O sea, no hay mucho que pensar Embrazando a tu carro directamente Te lo decía el mapa No me fijé El mapa, que además no es en voz alta, dije Decía el mapa, uno de los jugadores empieza Justo al lado de su carro y el otro desperdigado, separado Tengo una duda Y no me queda nada claro Si es posible o no ¿Marqué algo ahí? Has ido a preguntarle a la persona adecuada Sí, sí, claramente Claramente Tienes que jugar vía trampas, es que me siento seguro que había trampas Sí, 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 sí Te pone nervioso Sí, 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 me pone más agravioso En que la musicita así tensa Y no saber dónde estás, me pone muy nervioso No me fío, voy a bajar Y claro, aquí va a ser lo mismo porque por ahí no puedo salir Luego la idea era llevarse las cosas al carro Puedes guardarlas en el carro, ¿eh? Es mejor Es mejor, porque si te matan Y te saquean Pierdes las cosas Date cuenta También Joder, entonces No jodas Qué chof ¿Y cuándo se acaba el El combate? Cuando uno pierde la moral ¿Ves que hay una línea En el 40% de la barra de moral? Pues cuando bajas de esa línea Tienes que hacer chequeos de liderazgo Cada turno Para ver si tu banda no se rinde Y si se rinde Pierdes Y si consigues aguantar Pues hasta que alguien Quede sin tropas No, no, no lo es Piensa que lo traes Venga, va No, no, no No, no No No, no No, no Pues Entonces No, no, es el último de mis fulanos, que es lento como el solo. Eso me da miedo, porque dicen que son tontos. Aunque es tan mal de la oye, porque eso es la iniciativa. Dios, es que no mueve un caray. Vale, entonces vamos a intentar. Que seguro que me arrepiento de esto, pero bueno. Explora, my friend. Si estoy explorando, ¿qué te piensas? Lo que pasa es que estoy explorando un poco a lo que pasa. Ajá, aquí está. Vale, desmarco esto. Y, vale. Y el siguiente está. Ah, esa es olla. Ah, pero no llego. Vale, pues me quedo aquí. Voy a desmarcar esto. Y... Así. No, no era eso lo que quería hacer. Ufff, qué suerte. Vale. Me da un miedo lanzar hechizos a estos niveles. ¿Estás lanzando hechizos ya? Me equivoqué. Qué bien. ¿Cómo miras los efectos que tiene? Le das a... No sé si era la N o la B, varias veces. La B no es. La N sí. Ah, con la B cambias entre efectos beneficiosos y perjudiciales. Y con la N los ves. ¿No? Algo sí es. La B cambias entre efectos beneficiosos y perjudiciales. Y con la B cambias entre efectos beneficiosos y perjudiciales. Estás aviando un micro en controles. Y así es así como todo el fácil. Mostrar resistencias, atributos, efectos beneficiosos. Lo dicho, yo creo que es con la B. Si total... No me parece que tenga ninguno. Pues igual no te salió ninguno, no sé. De todas formas, para cuando me encuentres seguro que eso te pasó ya. No sé, es por lo que estaba yo sabiendo yo. Ahora, ve, no es mal, hombre. No me han matado. Vale, limpio eso. Yo estoy peleando contra el entorno. Hay uno ahí. Ah, puedo intentar eso. Es muy loco. Es muy loco. Pero puede ser divertido. Puede ser divertido. Y con estos voy por aquí. Vale, ¿qué estábamos haciendo previo? Tengo que salir con estos. No los puedo dejar ahí. Me voy a arrepentir mucho de lo que hice este turno. Lo tengo más claro. ¿Veo un gitano? Uy, yo también te veo. No, 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 no. ¿No? No, 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 no. Ni de coño. O sea, que si no te aviso, si no te aviso, tiras pa'lante. Yo te vi, te vi, te vi. ¿Y cómo se llamaba ese personaje? ¿Quién sabe? Ese person... Era Lancelot, tal vez. Era... Era mal, era mal. Ja, ja, ja. ¿Es que tienes que salir? ¿También es una compresa para volver? Espera. Espera, llame. Juego, no me aportes. Juego, no me aportes. Juego, ahí está. German. Me da por aquí. Ajá. Lola. ¿Sabes? O sea, qué por lo miedo. Me ha dado eso. Yo estoy convencido de que esto no me va a valer, así que vamos a dar la vuelta. Estoy desperdiciando pasos de una forma maravillosa. A ver. Empezamos por aquí. Limamos bien. Limamos bien. Mejor. Gorather, que es un señor que se llama Gorather. Si, eh. Que Gorather. Es uno de los dos a los que le cambio el nombre. El otro es el líder. Vale, me lo cojo. Qué forma de las posidas a jugar. Todas las aguas. Pues estás muy cerca de la piedra de la bruja. Pues estás mucho más lejos. Pues no. No estaba lejos, no. De hecho estás muy cerca de toda la piedra de la bruja. No sabía. Bueno. Bueno. ¡Oh! Eso está guay. No jodas que me voy a tener que mover. Sí. Sí. Me hacen malarme. Qué rastreros. Vamos. Madre mía. Estás hinchada. Pues eh. esto que me hace bueno va, a lo loc estoy pensando algo que no me gusta si, te la comiste bien ajá, comprendo ajá, ajá, ajá gilzas ay, gilzas, gilzas tengo ojos hasta en las paredes, tío vale, veamos si, creo que mejor voy allí primero a new round has started vale uff, así no me gusta, no me gusta mucho donde las escaneras vale vale arriesgado pero lo voy a intentar ¿te estás intentando mostrar, cabrón? no me gusta, cabrón pero debes caminar a la de uff ¡Uff! Veo, veo... ¡Ay, ay! Acércate, acércate un poquito más. Sin miedo, hombre, sin miedo. Yo tengo tíos que están locos. Uy, una alabarda. Qué poco me gustan las alabardas. No pisas ahí. He visto la... He visto donde está la trampa, eh. No hay nada clara. Cómo funciona... La distancia de carga y todo eso se va subiendo con habilidades y demás. Al principio es muy corto. Ay, emboscado, en serio. Estás ahí. Estoy bien. Sí, esto es una tontería. O sea, es que no sé muy bien cómo funcionan temas emboscados. Pues cuando entro en tu radio... Te vas para delante como un loco. Pero no va a ser el caso. Esa es una tontería esto que acabo de hacer. A ese tiro del fondo, que al arquero, desde que cayó, se lo veía. Ah. Sí, venga. Vale. Vale. Puedo hacer esto. No. Voy a hacer esto. Vale. La ciencia porque no había salido. Vale. Quería... Quería verificar... Gilzas... Gargonath... Severus... Bombatallas. Ay, 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 ay. Ay, dios. Este es Lancelot. Ese es Lancelot. Ay, pues tengo cariño especial para Lancelot. Por el sillo. Uy. Fue cartero. Es toda harta. Cualquier. Muy bien. Me falta un hit. Sí. El rey del escondite. Ese es tu líder. No, ese es el héroe. Tengo que ir safe. Así que... Tengo que ir safe. Así que... Que prefiero que se coma la hostia este. O otro. Podría que se coma la hostia este. Ay... Pupa. jajaja. jajaja. Ah, y eso es un objeto... ¿Qué hago? ¿Pillo piedras o pillo objeto? Ah... Igual me da para pillar todo. No, no me da. Tengo que hacer dos viajes. ¡Ostras! Pero ninguna de esas me vale para nada. ¡Ah! Pero me obligan. ¡Qué maldad! ¡Qué maldad! Bueno, pues... ¿Quedaremos así? Vale. Dale pues este hombre, chacho. Hombre, fui más rápido. ¡Míralo dónde está! ¡Míralo dónde está! ¡Corre, chacho! ¡Noooo! Me dio algo positivo. Qué media. Más 15% de daño en combate cuerpo a cuerpo. ¡Ah! Está nice. Pero... ¿Qué coño está pasando? ¿Qué estás haciendo? Bueno, voy a arriesgar. ¡Con las risas! Fue bien. ¡Joder! ¿Eso es un mago? Eso es un mago. ¡Eso es un mago! ¡Mira, mago! Bueno... Ahora tengo que pensar si voy a arriesgarme yo o no. Yo creo que sí. Hay que hacerlo. Espérame. Vale. Espérame. Espérame. Lo puedo cargar ya. Sí. Pero no desde aquí. No puedo cargarlo así. No puedo cargarlo así. ¡Ay! ¡Ay! ¡Hostia terrible! ¡Terrible! ¡Terrible además! Por mucho. Tenía que haber dejado uno dentro para probar. Bueno. Ahora ya está. Y yo me imagino que si hago esto, me voy a intentar que haya uno del otro. ¡Buf! Y ese me lo va a desgazar ya. No me deja cargarte. Seguramente porque el otro te entorpece. Sí. Ya está. Cagallón latino. Y ahora puedo pegar aquí. No quería esto. Zasca. En toda la boca. No me deja pegar. Tenías puntos rojos de acción. Me quedan dos. Pero eso es un arma a dos manos. Pegarte cansa. La siguiente vez te consume tres. Ah. No sabía. Pues sí. Pues sí. Hay que leer. No. Bueno. Pues. Ya lo sabía. Ya lo sabía. Ay. Esto no me ha salido bien. ¿Por qué? No tenía ni idea de esto. Bueno. Gracias. No estás ahí. Piensa que vas ganando, hombre. Ya imagino lo que va a pasar. Hostia. ¿Qué? ¿Por qué? Estás. En toda la boca. ¿Por qué me puedes cargar y yo no? Porque es una emboscada, chaval. Te has acercado de aquí. Te has acercado demasiado. Y yo soy un líder poderoso. Jajaja. Ay. Hostia. Terrible. Impulso. ¿Qué es impulso? Pues no lo sé. Esto. Esto es un fail bastante intenso. Esto es un fail bastante intenso. No pasa nada. Tenía ganas de Lancelot y me lo has dado. Ya. Pero a mí te había hecho el pobre Lancelot también. Está marcado para morir. Ya estamos con los flelfos. Uy. Me has peinao. Me has peinao. Es que está siendo lamentable, eh. Pero si vas ganando, hombre. No llores tanto. ¿Cómo voy a ganar? Vas ganando. No dije que vayas a ganar. Mira eso. Mira eso. Mira lo que viene. Venga. Venga ya, hombre. Si estás maravilloso. Toma. A ver. No, no. Uff. Uff. Sacrificio de sangre que hace. Ah, vale. Y eso es un mago, ¿sabes? O sea... Esto es un mago, sí. Mira. Hace así. Y explota. Ay, como me gusta arriesgar sin necesidad Cero sin kill Ah, mierda, pero estoy cansado Vale, bien, pues Lo he hecho muy bien, sí Lo he hecho muy bien Lo he hecho de puta madre Ah Me han pasado dos manos Hay que leer Muy bien, me lo has devuelto Vale Pues nada Tenía que haberte pegado en vez de tirar el hechizo Cosas del bajo nivel Ahora cómo hacemos esto Qué claro, ahora No me compensa hacer esto Lo voy a hacer pero voy a hacerlo igual porque Si no, cagayo No, es que si hago esto va a ser peor Qué hago Te está intimidando el tío del hacha Si el tío del hacha es un encanto, hombre Solo quiere hablar A ver, voy a empezar por lo fácil Y ahora Bueno O no También puede ser que no Si es un esbirro normal mucho, hombre No le tengas tanto respeto Ah, no sé líder este Pero a ti te parece que es un líder Yo que sé Venga ya O sea, eso está siendo la ventana El líder es el que tiene la corona Lo cual me recuerda Uy, ese es tu líder Es ese La verdad era tontao del Lancelot ¿Qué le pasa? Toma ya Es que está haciendo ¿Cómo voy a hacer eso? Sí, déjame volar a mí esto Claro, o sea Y ya ha perdido Y esto Eh, me puedes pagar un crítico Y dejarme cao Sería una vuelta de tuerca brutal ¿Qué probabilidad de crítico tengo? Ay, no lo sé No, no Estoy pensando Unos por cien Bueno Eh, fallo Era entonces cuando Tenías interés en Evadirte Sí, sí O sea, huir No es una opción Ahora mismo Ahora me vas a reventar Al por el Lancelot Eh, voy a lo seguro Uf, no es mucho más seguro ¿Cómo? ¿Cómo? ¿En serio? Venga, por las risas Toma ya Está subiendo Pero como me suponía Desde aquí No puedo disparar Así que fail Vale, pues al menos Sé que hice bien En salir antes de allí Ahí va Ahí se viene Se viene Se viene Se viene la hostia Terrible Se viene Se viene Te va a subir de ahí Tenía que haber pegado la flecha ¿Por qué? ¿Por qué trepé? ¿Por qué trepé? Madre mía Madre mía Madre mía Bueno, pues O sea, ¿qué decir? ¿Ahora qué? Buf, qué vendidísima Qué vendidísima acabo de hacer Me vas a ganar De una forma ¡No! ¡Uh! ¡Uh! Y aún por encima falla De coña De coña total ¿Cómo voy a ganarte, tío? Si no me ganas Es porque estás novato Porque tal y como tienes Las tropas ahora mismo colocadas Tienes todo para ganar En el siguiente turno Ya me haces pam pam Pa' casa No, porque O sea ¿Qué quiero decir? Solo puedo pegar Solo puedo pegar Al Hiciste bien ¿Hiciste bien todos los tutoriales? Ya te dice que no Yo no puedo hacer Más que un tutorial rápido Y a medias Ah, amigo Eso explica cosas ¿Cómo se baja la mona? ¿Dando? Te diría más cosas Pero como no quiero perder Voy a abusar Si no, de verdad Que me ganabas En la siguiente ronda Tenlo por seguro Ah, coño Es coger la bandera Ah Pero no puedo hacerlo Ahora mismo No En la siguiente ronda Vale La siguiente ronda Pero No puedo creer Para atrás Eso es bueno Me aburro Aburrete todo lo que quieras ¿Qué pasa? Aún vas a pisar Aún vas a pisar una trampa No, ya están Ya son todas Estas Es que solo puedo Puedo pegarte Si te pego Es que encima Tengo que recargar Puedo hacer La de Pegarte Cambiar de arma Me imagino Pero aquí no Es una idea Mejor hacerlas Más atrás Uff A ver, os me di Cambiar las armas No me sale rentable No me sale rentable No me sale rentable No me sale rentable Aquí Y enrazarle a los dioses oscuros Puedo también Ya se lo puede hacer No me sale No me sale O sea Yo que sé Oh Falla por el amor de Dios Si tuviese ángulo Pero no tengo Eso me parecía Que yo estaba muy pegado a él Pero Fallo brutal Que vendidísima Que vendidísima Al carallo Venga ya Olé 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 Pero la siguiente ha sido Eso fue una vergüenza Sí, sí, sí Madre mía No pasa nada Ya ahí fue lo que tenía que hacer Ojo No te voy a robar a este fulano Porque no me compensa Pero que sepas que me ha parecido muy mal Que te hayas llevado Sí ¡No! ¿Has perdido otra vez? ¿Por qué? Y ni siquiera tenía que venir por aquí No era por aquí Por Dios Ay, qué tonto Qué tontuna la virgen Qué tontuna Qué ruina Qué ruina Voy a perder Qué ruina Los días oscuros Están a mi favor Ya veo ya Cuatro 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 Ah, ahora no puedo Tengo que hacer esto ¿Cuál? ¿Qué pasa por aquí? Bueno Bueno. Terrible. Pero... yo mismo me la acabo de liar. No puede ser, o sea... Lancelot... ¿Has intentado otra par? Hombre, y otra vez que lo voy a intentar. O sea, vamos a ver. Es lo mejor que podría hacer. Me queda nada de vida este señor. Hay que intentar que la bala. Y empezar. Bueno, no es cero, tío. Que está en la casa. Obviamente. Sí, 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 sí. Me voy a ir a la mierda. O sea... Ya me ha dicho el mensaje de... Te vas a ir a la mierda. Vas a ganar, eh. Parece. No lo tengo yo en nada, claro. Sí, sí, yo creo que sí. Y te voy a decir por qué vas a ganar. Ya está aquí. Que se fue de parranda. Me ha llevado tiempo a tocar tu carro. Y no te tiene que dar tiempo. Sí. 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 Lo defenderé todo lo que pueda. A ver. A ver. A ver. Empieza este... He perdido. ¿Y yo? No sé por qué dice que has abandonado el campo de batalla, pero sí me sale. Verde los guerreros que habían caído. Ah, vale, vale. Eso es correcto. no sé una hostia, ha sonado y yo aquí que hago, que coño hago yo aquí si me pongo ahí, vamos a vender con más y por aquí capo, no qué carayada, qué carayada pues confiamos en el Loki no, nuevo Loki me estoy vendiendo de una forma de potra de potra máxima que he ganado, un fragmento de piedra de la orbuja y experiencia que lamentable he perdido de forma lamentable ¿quieres echar la lancha? es una agarración ¿y el perro? un avance mental a ver cómo acaba este el tío del hacha había ganado 6 de experiencia pero tuvo amnesia por el golpe en la cabeza y perdió 5 con lo cual solo ganó 1 de experiencia mira lesiones permanentes al frío de la muerte tipo de recuperación 5 días cuando se encuentra al borde de la muerte sobrevive y se recupera milagrosamente estas dos experiencias por ganarles ganan punto de experiencia mira, qué bien afección misteriosa el guerrero padece una enfermedad desconocida que le provoca una fiebre permanente como consecuencia el valor de heridas base del guerrero se reduce en 10 para siempre lo sacaron es el pupas le voy a cambiar el nombre de hecho y se va a llamar el pupas pues saca a boobel rápido y echamos una revancha amnesia ¿qué? amnesia has anulado la memoria del guerrero fui dando hasta 5 puntos de experiencia en su proceso de rego actual lo que me pasó a mí madre mía o sea, no he ganado puntos de experiencia porque me quedo en negatilus podía ser peor podía haberlo sufrido más adelante mi madre lo he dicho es para un momento porque ahora tengo mi héroe está está curándolos y no lo puedo llevar si pero si pago el tratamiento ¿qué quiere decir? el tratamiento es para que empiece a curarse si no lo pagas no se cura ufff bueno tendrás que pillarte otro héroe para mientras eso está curándolos en la reserva hay que darle sí mi madre mía vendría si es un desastre más seguro pues tenías has de ganar te lo aseguro lo ha ido muy bien 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 y este era héroe y este era héroe y este era héroe bueno si alguno te ganó su vida de atributos aprovecha y súbeselas eh ¿por qué es porque los tengo que pagar? porque hay que pagarles cada día ¿y cómo hago para pagarles a todos a la vez? en el botón de la banda abajo cuando tienes para pagar a cada uno el botón de la izquierda de todos es el botón de la banda si le das ahí pagas a todos Ah vale, vale, vale como cambio pues pichot Como cambio cómo cambio ¿cómo? Ah, aquí por aquí esto por este sí uff y como se si me has subido pues tengo que elegir te aparecería una flecha si me ha subido, si vale mentales, de esta mentales llegazo, ha metido esa moral vale, esta guay esto me da igual pues esta, pues esta mal esta pero por cierto no se me ha subido nada 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 porque tenía andesia si, a mi me pasó también que raria es verdad, a este le quería meter a este que raria que raria como va a salir esto a confirmar vale, y ahora pues me voy a sacar el pelo ok hay que darle a 10 siguiente es una batalla por día espera, no me pierdo tengo un punto de habilidad por gastar debe que gase eso ha sido un desastre pues creo que va a ser este va a ser un desastre pues las tenias las tenias a tu favor y como y no habia una mierda que era que ah no hay solicitudes eso despues de x dias te piden piedra bruja ya tienes que enviarla ahhh vale, voy a darle a día siguiente si si blanca el otro está recibiendo tratamiento regresar en cotodias registro en ahora solicitud de cargamento y como se lo que me piden a ver en guardia con chavondista no hay no hay eso solicitado 35 ah y cada cosa pesa una cosa 35 pero es una barbaridad tienes varios días para cogerlo pero si espero contigo no voy a tenerlo jejeje bueno, vale, ok uff que dejabas no tengo es que tampoco me salen no me salen nada para comprar de armaduras esto es una vergüenza esta es una vergüenza delundo si 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 voy a secar perdón no deja de dejarlo asi, se que eres de nuevo de nuevo Arriba. ¡Suscríbete!